Tenemos alrededor de 120 niños de 2 años y de 3 años. Hemos podido adquirir muchos elementos y juegos de psicomotricidad. Empecé a trabajar acá en el jardín a partir del proyecto de primera infancia. El objetivo es acompañar a los docentes y a los chicos qué tipo de juegos hace, qué nos quiere decir con su juego. En esta edad el jugar es una actividad esencial. Estoy en salita de 2. La verdad que este año ha sido asombroso. Llegar y ver todo lo que hay, todo el mobiliario, los juguetes. Me llena el alma haber visto el cambio tan grande. Tiene el más juego. Muy lindo, muy importante para la escuela, para los niños. Y a él le gusta venir acá, a mi hijo. Todo esto beneficia a los niños primeramente, luego a los docentes que nos dan herramientas enriquecedoras. Los padres, ellos están felices. Soy muy agradecida de este jardín del EPI. Es algo muy lindo, lo tratan muy bien, los esperan en la puerta contenta. La dejo con mucho placer en el jardín, con mucha confianza. Los conozco a todos, ellos me conocen a mí y tenemos una relación de familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!